Yo preso de esta ciudad maldita Y está escapando el tiempo ahorita Sustancia que no necesita Hoy ando manejando por mi city tranqui Tras un chingo de paisas de criki, hippie, hippie This is homie, busy lover, sin cover Te rapeé un zombie, honey De mente dependiente, inerte, ausente I am seeking, me río de mi suerte Intripi, condenado a muerte Por el kiki sonner, dale, tranqui, es creepy Shut up, I need it, my feeling, fuck your life Hoy me levanté bien funky, crazy Te parezco sexy, bitchy Por dentro estoy hueco, full of busy Todos los días de viaje, with my peep And my dream, love my real friends I hate the rest of society Fucking policy, looking for money With a stupid brutality Sentado en la celda, imaginando Que le aplico todos los fatalities Y está escapando el tiempo ahorita Buscando esa sustancia maldita Tengo que vender mi cuerpo a una puta empresa por moneda Todo sea por darle a mi familia lo que necesita Y está queriendo estar conmigo ahorita Yo presa de esta ciudad maldita Gastando mi vida pa' pagarla con moneda Y luego mi estúpido cuerpo se la gasta Insustancia que no necesita Y está escapando el tiempo ahorita Buscando esa sustancia maldita Tengo que vender mi cuerpo a una puta empresa por moneda Todo sea por darle a mi familia lo que necesita Y está queriendo estar conmigo ahorita Yo presa de esta ciudad maldita Gastando mi vida pa' pagarla con moneda Y luego mi estúpido cuerpo se la gasta Insustancia que no necesita Y luego mi estúpido cuerpo se la gasta